La Alcaldía presentó el plan carnaval para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las fiestas. Con el objetivo de que se desarrolle un carnaval seguro y de una manera adecuada, el Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio presentó el plan carnaval y explicó el trabajo que se realizará en el corso y en los tres días de mojazón. Todos los días de agenda que se ha fijado como carnaval, el corso, el gran corso, el corso infantil y los tres días de carnaval, además de todos los corzos de las ciudadelas y todas las actividades que se han planificado como la coronación de la reina, están previstos de manera que se desplace la Guardia Municipal, el DEM y todos los funcionarios municipales que van a estar apoyando puntos de control en 56 lugares del primer anillo, de tal manera que se va a hacer un control sobre pinturas. Vamos a tener un desplegado de un total de 3.000 funcionarios municipales, entre guardias municipales y personal administrativo, personal de la dirección del Departamento de Emergencias Municipales.